Nos hemos reunido con los hermanos de Charasani y Apolo y todas las comunidades el día jueves ya y ahí hemos logrado a través del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vienda, de Hidrocarburos, a través del Viceministerio de Energías, darles todas las facilidades correspondientes para que ellos puedan no solamente ser censados, sino también sacar sus productos. Hemos acordado en llevarles puentes portátiles a estos sectores donde obviamente el caudal del río es bastante provisorio. Entonces queremos también decir claramente que con anticipación ya el Departamento de Línea ha tomado los recaudos correspondientes porque nosotros hemos hecho conocer también que esa ruta ha sido devastada por el río y las lluvias.